ahora procederemos a configurar php dentro del servidor para posteriormente instalar file run entonces para ello voy a abrir otra interfaz voy a utilizar control alt f4 ingreso con mi mismo usuario misma contraseña para el admin ahora entro en modo superusuario y entonces vamos a instalar unas extensiones para php entonces para ello utilizamos el comando sudo apt install php mb string después php zip que nos va a servir para comprimir archivos o trabajar con archivos php core para el manejo de peticiones en seguida php gd que nos sirve para trabajar con las imágenes php ltap para impresiones php xml php imagic y por último php mysql para establecer la comunicación con el servidor de base de datos presionamos enter y si alguna librería o extensión no está disponible tenemos que buscar la equivalente hasta el momento parece ser que todo va correctamente vamos a esperar unos segundos para que finalice el proceso y lo que vamos a hacer enseguida pues es descargarnos el instalador de fan run esto puede ser digamos que algo de lo más complicado que pueda haber dentro de este proceso pero si sigue los pasos tal cual como deben ser pues no creo que se complique entonces tenemos que descargarnos una extensión llamada ioncube o más bien un paquete entonces si nos vamos al sitio oficial de fan run o más bien escribimos file run ioncube pues por aquí podemos encontrar que este se debe descargar aparte y se deben descargar los loaders y encontrar el más apropiado para nuestra versión de php por ejemplo esta es para la versión 5.5 pero nosotros estamos utilizando la 7.4 justo también eso es saber que extensión o que versión de php es la que estamos utilizando si no estamos bien seguros vamos a abrir otra interfaz colocar nuestro nombre de usuario ya llevamos 5 interfaces hasta el momento y simplemente vamos a escribir php-version y con esto sabremos cual es la versión ahí nos indica que es la versión 7.4.3 entonces aquí voy a regresar a mi interfaz anterior para saber cómo va el proceso casi está terminando y bueno entonces vamos a esperar un segundo o más bien unos segundos mientras tanto podemos descargarnos el paquete para no esperar tanto tiempo entonces nos vamos aquí y entonces voy a ingresar el modo super usuario esperamos unos segundos ahí quedó lo que vamos a hacer a continuación es utilizar una aplicación llamada get perdón wget uget si queremos llamarlo así y entonces vamos a pasarle la dirección url de las descargas de ioncop y lo que nos vamos a descargar es el loader downloads descargaste el loader ioutube tanto para la versión x86 64 .tar .gz esto lo va a descargar en la carpeta raíz de nuestro usuario en este caso mi carpeta se llama de gante y es ahí donde voy a encontrar mis archivos de perdón mis carpetas de documentos y todo ello no importa el lugar donde la descargues realmente lo que necesitamos solo es un archivo allí y ahorita en el momento de la descompresión pues vamos a colocarlo en el lugar donde realmente lo necesitamos entonces vamos a proceder a descomprimirlo utilizando el comando tar xf perdón xzf y vamos a llamar este al al archivo ioncop loaders que es el que se descargó en este momento y después le vamos a indicar que se realice la extracción dentro de la carpeta usr y el lib y después le indicamos que está en la carpeta php ahí es en donde se va a descargar perdón donde se va a almacenar esta esta extensión presionamos enter parece ser que no pasó nada hasta este momento pero por ejemplo si vamos a realizar el este la verificación de los archivos podemos escribir ls guión l de la carpeta usr el lib php y entonces por aquí ya podemos ver que hay un archivo perdón una carpeta llamado llamada ioncop entonces si accedemos a esa carpeta pues por aquí podemos ver ya toda la información y la extensión que necesitamos es la 7.4 ya la por aquí la que tiene la marca de tiempo 15.10 entonces pues procedemos con el siguiente paso que es generar un archivo de configuración de ioncop entonces utilizamos nano también se puede utilizar v o bim pero es un poco más complejo de utilizar entonces si apenas estás comenzando nano puede ser lo más sencillo entonces vamos a ingresar a la versión 7.4 de php nos vamos a la configuración de apache y después a la carpeta llamada conf.d y nos creamos un archivo llamado 00 guión ioncop punto ini este es el archivo que va a tener la configuración de este pues de esta aplicación entonces lo que vemos a continuación ya es el archivo en sí el contenido obviamente tenemos que editarlo si en algún momento quieres no sé salir de este archivo para pues para este saber manejarlo para familiarizarte con esto pues simplemente tomar en cuenta los comandos que están en la parte inferior estos si quieres por ejemplo salir primero vas a tener que guardar con la combinación de teclas control o y después control x cuando presionas control o te va a preguntar que si quieres que se llame el archivo simplemente presionas enter si te equivocaste en el nombre del archivo pues aquí lo puedes corregir y si está todo correcto entonces solo presionas enter confirmas y después presionas control x y ya estamos de nuevo aquí ahora este archivo pues va a tener cierta configuración entonces vamos a repetir el comando ingresamos presionando enter y bueno que es lo que vamos a escribir aquí pues vamos a escribir la siguiente extensión entonces vamos a escribir aquí send extension igual a usr live este php que es en donde agregamos la carpeta de ion cup ion cup loader y después recordemos cuál es la versión de php que estamos utilizando para ello nos pasamos a la otra interfaz aquí aquí la voy a verificar de hecho en la otra ya no puedo porque ya estoy configurando el archivo pero aquí si podemos verificarlo entonces la versión de php la 7.4.3 entonces para que esto funcione debo utilizar la extensión 7.4 de mi librería entonces ingreso al archivo lin o sea linux 7.4 .so entonces simplemente vamos a verificar que esto ya esté correctamente escrito aquí voy a solucionar este detalle que está este no lo había escrito correctamente y bueno ya quedó si en algún momento llega a fallar algo pues simplemente tenemos que revisar los archivos de configuración entonces voy a presionar la combinación teclas control o voy a guardar la configuración y después control x listo lo que sigue a continuación es crearnos otro archivo donde van a estar todas las configuraciones de del fine run aquí en el anterior pues solo agregamos la la extensión pero aparte tenemos que crearnos otro archivo donde estén todos digamos todos los datos del fine run y que todo marche a la perfección entonces voy a utilizar el comando nano para crear mi nuevo archivo dentro del php ese que estamos utilizando en la configuración de apache y al cual le voy a llamar fanrun.in que va a ser el archivo en el cual se va a almacenar la información respectiva entonces dentro de este archivo hay que colocar una serie de líneas realmente si son más de 15 por decirlo de forma rápida entonces voy a pausar el video en lo que agrego las líneas de código para no tardar tanto tiempo el archivo que acabamos de crear debe contener las siguientes líneas de código verifica que todas estén tal cual se escribieron aquí y una vez que termines con la escritura de estas líneas vamos a presionar control o para guardar los cambios presionamos enter y después control x para salir y bueno ese es el contenido de dicho archivo ahora que es lo que sigue lo que sigue es reiniciar apache entonces para reiniciar apache pues me voy a pasar a la otra interfaz posiblemente la 3 no en la 3 está el servidor de base de datos entonces en la 2 aquí está bien voy a limpiar la pantalla y a continuación escribir el comando system ctl restart apache 2 presionamos enter y ahora vamos a revisar el estado y hasta el momento está corriendo entonces vamos a lanzar nuestro cliente y volvemos a cargar el servidor y todo está correcto hasta el momento entonces quiere decir que vamos bien este es el proceso para la segunda parte de la instalación y configuración de file run en el siguiente video nos vamos a enfocar en la instalación propia de file run para ir finalizando todo para ir finalizando la instalación la instalación de file